Comprenda, no pretendo ofenderla, tampoco estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia, hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada, la tuve beso a beso, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdona usted señora, pero cuando el alma llora El silencio no es remedio, para calmar mi sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulceta me elegante, supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo, le hará lo mismo que a mi Confieso, me enamoré como un niño Confieso, me enamoré como un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia, hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada, la tuve beso a beso, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdona usted señora, pero cuando el alma llora El silencio no es remedio, para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulceta me elegante, supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo, le hará lo mismo que a mi